Hola chicos, quería decirles una cosa, estamos en Twitch en este momento La Radio Gamer se pasó para mañana a todos los que querían propaganda Porque hubo un ligero inconveniente, tengo una picardura en la barbilla Hubo un ligero inconveniente y la tenemos que pasar para mañana, ¿vale? Ahora voy a estar en Twitch, streameando Ranked Y nada, tratando de... va a empezar en un ratito, así que pásense por el canal de Twitch si se quieren a ver Twitch.tv barra la más y nada, los veo ahí adentro, chao chao